Al hablar de una de las mejores comidas del mundo, sí o sí tiene que estar en esa lista la comida italiana. La comida italiana, llena de influencias por las diversas culturas desde el imperio romano se ha posicionado como una de las mejores comidas del mundo. Entre sus ingredientes más usados están el trigo, aceite de oliva, tomate o queso. Su impacto a nivel internacional ha sido abrumador, llevando platos como las pizzas o pastas a ser consumidos prácticamente en todo el mundo. Esto también ha impactado en su economía, haciendo que la alta calidad de productos como el aceite de oliva o queso sean exportados. Esta cocina se basa en la combinación de ingredientes frescos de alta calidad sumado a diversas técnicas culinarias, haciendo resaltar los sabores naturales de los alimentos. Algunos factores clave en posicionar esta comida han sido los ingredientes frescos y de temporada. Frutas, verduras y especias siempre tienen que ser lo más frescas posibles, buscando resaltar los sabores naturales de cada alimento. Otro factor clave es la diversidad regional que ha generado una amplia gama de sabores y estilos culinarios. Cada región tiene sus propias especialidades y técnicas, lo que ha enriquecido la tradición culinaria del país, logrando combinar los intensos sabores del sur con los refinados platos del norte, generando una variedad de experiencias únicas. Las hierbas como la albahaca, orégano, tomillo junto con la pimienta negra, pimentón y muchas más, hacen que la comida tenga sabores complejos y muy profundos dando ese toque característico a la comida italiana. Entre los platos emblemáticos tenemos a la pizza o la pasta, que han sabido posicionarse a nivel mundial por ser platos muy versátiles y de alta calidad. La cocina italiana es la mezcla perfecta de ingredientes frescos, diversidad regional y técnicas culinarias que se reflejan en cada plato. Estos elementos hacen que la cocina italiana sea una de las mejores del mundo. Si te gustó y quieres saber más de esta cocina, suscríbete y dale like para más videos. Nos vemos en el próximo video para descubrir más sabores y comidas.